Entonces voy a apagar mi luz blanca y voy a sacar el papel fotográfico que voy a utilizar. Recuerda que el lado que sirve, o sea, el lado que es fotosensible a la luz es el lado que brilla, es el lado que es más suave. Lo podemos ver con la luz de seguridad y al tacto es el lado que es más suavecito. En este caso pues tiene una superficie brillante y es todavía más obvio cuál es el lado que es sensible a la luz. Vamos a colocarlo en nuestra prensa. Esto es un MDF con un vidrio y vamos a utilizar unas pinzas de mariposa para hacer presión, que tenga un buen contacto las plantas con el papel mientras los ponemos en la luz solar. Entonces voy a colocar mi papel, la composición que ya ensayé, los objetos donde yo considero que hay un equilibrio en mi papel. Esta imagen que ya pensé, que yo creo que se vería interesante. Entonces acomodo, hago mi prensa. Para hacer la prensa, acuérdate que puedes utilizar un marco de alguna fotografía que tengas en casa que sea desmontado. Que hacen exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. O sea, hace presión. Que es lo que importa hacer una prensa para que haya buen contacto. Si no utilizas las pinzas, o sea, si no tienes un buen contacto, también puedes obtener cosas interesantes porque entonces como no hace buen contacto la planta con el papel, puede ser que al estar separado el volumen haga cosas interesantes en la imagen. Otras veces puede arruinarla por completo. Entonces hay que aprender ahí a probarle y a experimentar, que es lo más importante. También puede ser que si utilizas, yo por ejemplo estoy utilizando ahorita plantas secas, pero si utilizas plantas frescas, cuando las saquemos a la exposición a la luz del sol, pues muy probablemente empiecen a deshidratarse y entonces empiecen a sudar. Y ese sudor va a verse también en el vidrio. Y eso pues puede hacer ciertos efectos interesantes y otras veces pues arruinar nuestra composición o nuestra foto. Pero todo es experimentarlo. Entonces vamos a tener, ya tengo lista mi composición. Y ahora la voy a exponer a la luz del sol. Aquí puedo estar 15 minutos, una hora, etc. Vamos a ir viendo cómo cambia el papel dependiendo del tiempo que esté en el sol.